...hubán a los 16 municipios del departamento. Luego se han realizado visitas a los consejos municipales y como resultado, hemos acumulado todos los lugares en el municipio de Santa Rosa y en el municipio de San Juan, Comarapa, con muy buenos resultados. En la siguiente actividad, hemos trabajado fomentando el trabajo en conjunto con instituciones para incluir la investigación ambiental, con inclusión de temas sociales, económicos, para el uso y manejo adecuado de recursos naturales en las zonas geográficas de la ciudad de San Juan. Los logros obtenidos son que hemos apoyado en la red institucional para tener evidencia en la asesoría de la comunidad municipal y municipalidades del departamento de San Juan. Se ha tenido participación en el apoyo a la evaluación del traje estratégico de la ciudad de San Juan en el municipio de San Juan. Hemos realizado la organización con Comarapa y la organización de procesos para integrar a ciertas áreas del departamento al requisito de áreas competidas en Comarapa. Se realizó la organización de desechos obvios en el municipio de San Juan con el propósito de generar información a cual se le da el apoyo y a la distribución de proyectos a futuro para mejorar la calidad y la vida de la población. En el siguiente eje estamos trabajando con la evaluación, control y seguimiento ambiental. Aquí hablamos de los instrumentos ambientales. Los instrumentos ambientales se arriesgan a todos los estudiantes de los diferentes proyectos que ingresan a la delegación. Le damos aquí las categorías. Las categorías están en base a un listado transactivo que hemos aprobado por la profesora de la República a la cual nosotros vamos a clasificar los diferentes tipos de proyectos que ingresan a la delegación. Los instrumentos ambientales, crear qué impacto, lo que realizamos en el número uno, hemos tenido la capacidad de poder resolver pies. De moderar el impacto ambiental que habría venido, hemos resuelto 28. El impacto ambiental que habría venido a ser los instrumentos más comunes, hemos logrado resolver 236. ¿Qué va a ser que la categoría de uno y de dos los analizamos, los insumisionamos y digitamos?